Y buenas a todos chavos ya estamos en un nuevo video y en esta ocasión tenemos el reto de Wyrmland Dice ya esta aqui el reto de Wyrmland El reto de Wyrmland por fin ha llegado Podras obtener y subir de rango a Wyrmland Un atacante de luz con habilidades de apoyo cuyo rasgo es esquiva aria y celestial Puede aplicar diferentes torturas a los enemigos y aplicarse odia dragones a si mismo Pero tambien otorga escudos a sus aliados y elimina sus efectos de estado negativo Wyrmland tiene un par de habilidades increibles con las que puedes resucitar o aplicar reduccion del daño a un aliado Podras acceder a este reto cuando tengas las fichas necesarias para desbloquearlo Si no las has conseguido todas aun podras hacerlo con el cofre fichas de Wyrmland en la tienda Por favor recuerda que no podras venderlas por el chat de momento Asi que bueno pues aqui tenemos un poco la descripcion del evento de Wyrmland Que yo de hecho pues ya consegui las primeras 20 celulas Hay que ir un poco mas rapido Porque mi idea es llegar a las 50 celulas con el menor precio posible Asi que bueno aqui me falto alimentar monstruos Asi que vamos a hacerlo Vamos a separar un poco la pantalla Por aqui vamos a hacer esto aqui Y bueno pues a ver vamos a ver que podemos hacer Primero voy a ir a alimentar monstruos Para poder ganarme los 4 muslitos Que como les digo mi objetivo son las 100 celulas Ya despues de las 100 celulas veré que puedo hacer Porque el monstruo este me lo quiero subir al 115 Porque a nivel 115 es cuando aprende la habilidad de resucitar Con un porciento de vida a un aliado Le da regeneracion Y aparte le da bloqueo de efectos positivos Al igual que evasion Entonces es un ataque bastante bastante bueno Que a mi en lo particular me gustaria conseguir Voy a recoger las fichitas de la guerra Que son 262 que no vienen mal Voy a recoger lo que es Las 14 celulas elementales de luz Que de hecho de luz necesito bastantes celulas Por lo que les estoy comentando Porque Wimland es un monstruo que me gustaría Si o si subirmelo a nivel 115 Pero bueno también decir que lo voy a estar haciendo poco a poco Aquí la verdad es que estoy extrayendo Épicos a punta pala Vean por ejemplo Mi objetivo es subirme a Samael al 130 O sea por eso también estoy juntando Pero que pasa que ya no se que vaya a hacer Porque tengo a Helgudin Y tengo a Dunra también de tinieblas Entonces Helgudin me parece una monstrua muy muy buena Entonces ahí es donde yo le estoy pensando Aquí de hecho lo que tendría que hacer Antes de entrar al reto de Wimland Voy a recoger todo lo que tengo por aquí Y después entramos a ver el reto Pero como les digo Yo creo que si el monstruo te sale en menos de 300 gemas Yo creo que ya O sea yo creo que va a salir a menos de 300 gemas O sea ya fue una ganancia sinceramente Pero bueno vamos a ver Por aquí voy a poner también en el templo Voy a volver a poner una A que se vuelva a hacer una runa X Para mañana en el reto semanal Y voy a tratar de llevarme algunas gemitas Así que bueno pues ahí tenemos Ahorita tengo 620 gemas Porque gasté unas 30 en el reto Así que pues hay mucho que hacer Apenas acabo de entrar al juego Así que por eso estoy haciendo toda esta mierda De recoger las cosas El cofre gratis Todo esto lo estoy haciendo precisamente por eso Y vean Aquí no me salió nada El... Podrías llevarte un gelotrón Al final me llevé una mierda Pinché en un palo Puro mecharazo Que no está mal Porque es de metal Y los de metal también me interesan Aquí por ejemplo me salió un Rex Y también tenemos unos... Unos... Un evento nuevo Que es el evento de cruce de monstruos Top edición cumpleaños De aquí por ejemplo me interesaría mucho Lo que es Frozilka Al igual que Belbread O sea no me... No me vendría mal Pero yo creo que el cruce Que me gustaría hacer muchísimo más Pero que no lo voy a poder hacer Porque no tengo a... A Kukulkan Y... Me gustaría poder sacar a Hopkin O a Tigen Pero... Una pena que no tenga a Kukulkan Que de hecho creo que ni... No lo tengo O sea no sé Me acuerdo que alguna vez Lo creé O no sé que hice Pero bueno Por ejemplo Tengo a Korsov Pero me falta a Frozilka De hecho Frozilka es mejor que... Que Korsov Y básicamente yo creo que los cruces Que voy a hacer cuando se acaben Los que tenga ahí Es el de Frozilka Y el de... Es que el de Neobuki Yo creo que... El de Frozilka y el de Neobuki Porque no me acuerdo Si tengo dos Horus Y si los tengo Pues... Bueno no tengo a Galante Union No pues si Voy a hacer el de Frozilka Primero Y también voy a intentar el de Neobuki Con... Con... De Baronis Así que bueno Pues vamos a ver Vamos al evento Ahora si Vamos a pasar Al reto de Wimbland Que básicamente dice Reto de Wimbland Progreso de la recompensa Yo como ven Pues... Los primeros tres nodos Es los que te dan al monstruo Yo ya voy a la mitad del camino Así que bueno Pues... Estaré echándole ganas Para podérmelo conseguir Porque el reto duró Cuatro días Así que todavía le faltan Un día y medio Así que... Así que hay que ponerse las pilas Uy... Para poder sacar A Wimbland Lo más barato posible Una disculpa Pero tengo todavía Bastante sueño Pero bueno Vamos a recoger Todo el oro Que tenemos por aquí Voy a recoger La comida también Para poder sacar Algunas fichas En el laberinto Que de hecho Voy muy mal O sea... Literalmente no he hecho nada Simplemente gasté En unos pasos De Talani Me llevé Algunas recompensas Y vean Tengo 3500 fichas O sea... Ni siquiera voy a sacar nada Ni siquiera quería sacar nada Pero por ejemplo Todavía hay dos videos Que tengo pendientes Que es la review de Seigar Y la review de Dragan Que los podemos probar Ya directamente Aunque no nos consigamos Aquí los podemos probar Así que pues Estaré probando A cada uno de ellos Viendo las habilidades Y ya veré Si el día de hoy El día de hoy Perdón Subo los videos O el día de hasta mañana Pero bueno Ya lo estaré analizando Porque todavía Tengo que subir Vean el El evento este de cruce Yo creo que lo voy a subir En un video cortito O sea... No va a durar mucho Y creo que ya Más que decir Ya no tenemos Vamos a ver Cofre de laberinto La rotación de Warmaster El libro de Lidia Por tiempo limitado Tenemos... Pues no No tenemos mucho Lo que quiero ver Es que si ya tengo A Don John Master Al 115 Si efectivamente Por ejemplo Ya voy a poder sacar A Sherezar Al 110 Porque ya teniendo A Sherezar Digo A Don John Master Teniendo a A Wasper Y teniendo A Shannara's Bodyguard Al final Ya voy a poderme sacar A Yo creo que sin problema Voy a tratar De poderme sacar A Sherezar A nivel 110 Y aquí va a sonar La maldita Así que la apagamos Rápido Les digo Ya me tengo Que alistar Para poderme ir Y bueno Pues ya para concluir Voy a Hacer unos movimientos En la cueva Del tesoro Que básicamente De aquí me he llevado Buenos premios De hecho saque una runa Tenía muchísimas gemas Y de pronto Ya no tengo Es porque me compre Una Bueno me saque Una runa X De aquí Y maldita sea Aquí abandonamos Saque una runa X Que de hecho Era la que le estaba Mostrando aquí Y la saque Básicamente pues Porque me salió A unas 300 gemas Entonces no salió mal Si Más o menos Porque me devolvieron Algunas O sea me gasto Unas 300 gemas En En la maldita De Helgudin Si que me gasté Muchísimas más Yo creo que como una No bueno No muchísimas Pero creo que Más o menos salió Al precio Que cuesta un monstruo Que son 250 gemas Más o menos A ese precio Me salió Y bueno Vamos a hacer La última batalla En PvP También para poder Haciendo las PvP Y que nos vayan Dando las recompensas Para el evento De Warspel No como se llama The Wyrmland Aquí lo que voy a hacer Es pestilencia De hecho les voy a quitar Todos los efectos Y vamos a ver Que nos puede hacer El Burot Gore Nos quita energía Tampoco es que Nos haya importado Mucho Aquí espero que No me vaya a matar Maldita sea O sea yo nunca Tengo la maldita suerte De estos hijos De puta Pero bueno No puede ser Aquí me ataca El maldito De Coral Brutalis Aquí lo que me queda Nada más por hacer Es azote desgarrador Porque no me fío Ni un puto pelo De Burot Gore Así que Prefiero hacer eso Chingas a tu madre Burot Gore A Burot Gore Le estoy cogiendo Un chingo De rabia Por lo que pasó En la review De No me joda La verga Lo que pasó En la review De Mephisto Pero bueno Aquí lo que voy a hacer Es recargar Y espero Que el Burot Gore No me mate A ninguno Bien Bien Ahora si No me estés jodiendo No me estés jodiendo Hijo de tu puta madre A la verga Wea No me joda Wea Y mire Vean Vean lo que está haciendo El puto Del Ragnarok Wea Verga Wea No me puedes Estar haciendo Estas mamadas Ragnarok Chingas a tu madre A la verga Ya me mataron No me jodas Por eso no me gusta Hacer los combates En Puta madre Puto Movistar Wea Chingen a su madre Wea O sea No puede ser Que el puto De Ragnarok Me de tanto Por puto Saco Wea La verga Este es el equipo De defensa Que yo estoy dejando Ojalá les esté haciendo La misma pendejada Que a mi Wea Vean O sea Que creo que no La verdad es que he perdido Muchas defensas Pero si que también He ganado algunas Entonces si que también Les está dando Un por saco El puto Del Ragnarok Que me Me caga Sinceramente Era un monstruo Que me gustaba bastante Y me sigue gustando Pero me caga Al momento De enfrentarme Contra el Así que bueno Sin más que decir Espero les haya gustado Este video Síganse suscribiendo Y hasta luego Adiós